El CERVEF ha concedido al Ayuntamiento de Seborbe dos talleres de formación e inserción laboral destinados a personas en riesgo de exclusión y con discapacidad, según dio a conocer el alcalde de la capital del Palantía, Rafael Calvo. El CERVEF nos ha comunicado esta semana la concesión de dos cursos, de dos talleres, con un valor de 102.600 euros, íntegramente financiado por el CERVEF, para acciones formativas, pero que llevan consigo beca, que lleva consigo un emulamento económico, que para estos jóvenes les sirve durante los tres o cuatro meses que van a estar trabajando, formándose, para tener la seguridad social cubierta y tener también un dinero que llevas al bolsillo. Concretamente, tenemos para discapacitados 54.300 euros y para personas con riesgo de exclusión, o sea, con dificultades para contar trabajo, pues 48.300 euros. Hay que decir que el CERVEF lleva, además, incluidos 6.000 euros, que es para aportación para mayor accesibilidad al trabajo, ya que estamos hablando con personas con alguna discapacidad también física, y esto, bueno, pues viene por segunda vez en este año a tener la posibilidad de que 10 personas con discapacidad psíquica puedan tener una formación y un trabajo. Al frente de cada taller habrá un coordinador, un educador, un trabajador social y un profesor especialista en la materia a desarrollar. El taller para personas con discapacidad estará destinado a la jardinería y contará con un total de 10 alumnos que percibirán una beca de asistencia de 10,80 euros diarios. El taller para personas con riesgo de exclusión contará con el mismo número de alumnos que percibirá idéntica cuantía por asistencia, pero estará destinado a la agricultura ecológica, un sector en auge con muchas posibilidades de desarrollo en nuestra zona, que cuenta con un amplio abanico de campos de regadío. Al finalizar la actividad formativa, según comentó Calvo, se contratará a un 25% de los alumnos durante tres meses. El ayuntamiento adquiere el compromiso, como lo adquirió con el anterior Cefil, de que el 25% de sus alumnos luego estarán contratados un mínimo de tres meses trabajando para el ayuntamiento, esto ya será el año que viene. Nosotros la intención que tenemos es que, bueno, pues en concreto esto empiece para después del verano, concretamente para el mes de septiembre-octubre, y que con un promedio de seis horas diarias, pues puedan estar entre tres y cuatro meses con una relación laboral con el ayuntamiento. Con lo cual, a un promedio de cerca de 11 euros diarios, que es lo que cobrarán, será el sueldo que van a tener al margen de la Seguridad Social, que eso se paga más.